Ecuadorianos, todos estamos unidos en el dolor e indignación provocados por el femicidio de María Belén Bernal. Este es un luto que no conoce divisiones, que todos compartimos con la misma rabia. Un valor fundamental de nuestra democracia es la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones. Particularmente aquellas que tienen por misión custodiar nuestras vidas. Desde el primer día de mi gobierno he dado mi más enérgico respaldo a la Policía Nacional en cada una de las durísimas tareas que desempeño. Pero asimismo, soy el primero en exigirles respuesta. Cuando estas tardan en llegar, cuando el dolor de una madre no es comprendido en su justa dimensión, mi deber como presidente se impone por encima de todo. Mi deber es actuar para restablecer la confianza de la ciudadanía, de los afectados, de las mujeres, de los más débiles. Por ello, he solicitado a los mandos policiales poner sus cargos a disposición, presentando sus respectivas bajas para evaluar su permanencia en la institución. He dispuesto que los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce sean desvinculados de la institución inmediatamente. El Comandante General de la Policía tiene una semana para entregar resultados definitivos que conduzcan a la captura de Germán Cáceres. Llevaremos a cabo todos los procesos legales para degradar al Teniente Cáceres, porque no merece ostentar ningún rango que lo asocie con la institución policial. El Ecuador entero conoce muy bien el valor del general Carrillo. Aunque a algunos no les guste su frontalidad, el general Patricio Carrillo ha dedicado su vida y su lealtad al ideal de un país más seguro. Sin embargo, tras los acontecimientos de estos últimos días, he decidido que su servicio concluya el día de hoy. He pedido al general Carrillo su dimisión como ministro del Interior. Estas decisiones son solo el primer paso en el largo camino que tenemos por delante para transformar nuestra Policía Nacional y sanar como país. El siguiente paso será fortalecer la lucha en contra de la violencia de género desde la Secretaría de Derechos Humanos. Vamos a destinar todos los recursos necesarios para que la ley y el plan de prevención y erradicación de la violencia de género sean efectivos. Trabajaremos de manera coordinada con las instancias de la Administración de Justicia para no revictimizar a las víctimas y su familia y que el acceso a la justicia sea efectivo. Trabajaremos también con los 221 municipios para que cumplan con las obligaciones de prevención, atención y reparación integral a las víctimas de violencia y sus familias. Para que todo lo anterior se haga realidad de manera efectiva, invitaremos a las organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos a trabajar de manera colaborativa en los cambios necesarios para prevenir, atender y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Ellas serán veedoras permanentes de este gran cambio al que hoy convocamos. A nombre personal de María de Lourdes y mi familia, quiero expresar mi solidaridad a la madre y familiares de María Belén Bernal. Y como Presidente de la República, les quiero pedir perdón porque esto no debe suceder nunca, pero mucho menos en un edificio público donde se forman quienes deben protegernos. Hoy el Ecuador está de luto por María Belén y por todas las mujeres que han sido víctimas de femicidio. La mejor manera de honrarlas será luchar sin descanso para erradicar definitivamente de nuestra sociedad la violencia de género. Que Dios bendiga al Ecuador. Muchas gracias. Un abrazo.